¡Hola! Conductores, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Continuamos por donde lo dejamos en el capítulo anterior, Metro Exodus, que por cierto estoy muy liado. Es más, me he llevado 15 minutos grabando y he dicho, mejor borro el capítulo porque esto está yendo fatal. ¿Y qué he hecho en esos 15 minutos? Nada, dar vueltas y ya está, la verdad, ya está, no he hecho más nada. Así que, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Ir al punto X ese grande? No, hay que ir a la base y por eso yo me estaba liando bastante. Pero bueno, ya sabemos que hay que ir a la base porque tenemos los mapas y demás, así que ok. Pero claro, entre que la chica esta en el capítulo anterior, que por cierto yo ya varios días sin jugar, me dijo que tenía que ir a la derecha y luego entre que el punto marcado objetivo está como a la derecha, pues dije, bueno, pues vale, igual, llámame loco, pero igual hay que ir allí, no a la base. ¿Y esto qué es? Vale, vale, seguimos, seguimos y... Seguimos. Pero ¿y esa peña? Vamos a bajarnos aquí un momento. Pero bueno, ¿y esto? No sabía que había gente aquí trabajando. Bueno, 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 no les voy a molestar. No les voy a molestar. Que sigan a los suyos de momento, mientras no me disparen. En fin, en el capítulo anterior terminamos cargándonos un demonio que nos lanzó no sé cuántos metros hacia el cielo y nos dejó caer en el suelo. No morimos, no morimos, increíblemente no morimos. Pero bueno, en fin, vamos a encender las luces, ¿por qué no? Y vámonos, ojalá esto tuviera un turbo. A ver, esta furgo iba más rápida en el capítulo anterior, ¿no? O sea, cuando la vimos conducida por otros. O al menos esa es la sensación que me da. Vale, estoy yendo bien porque yo ya no lo sé. ¿Dónde cojones estoy? Ah, vale, 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 vale. Pues... Sí, estoy yendo más o menos bien. Como digo, tenemos que ir al objetivo. Al objetivo, no, al tren. Para entregar los planos. Ese bueno, en mano. Matón, vale, vale, vale. ¡No, pero no salgas por aquí, loco! ¿No me han visto, de verdad? Vale, en esta tengo el sigilito, ¿no? Muy bien, Pablo. Gracias. ¿En serio me habéis visto? ¿En serio me habéis visto? ¡Ojo, ojo, 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 ojo! Bueno, igual, igual te ha corralado a ti, crack. Madre mía, como se divierten, ¿no? A ver, aquí tiene que haber algo. Pringao. Y al final te maté yo. ¡Ja! Vale, estupendo. Vamos a pillar esto. Vamos a pillar todo esto. Esto vamos a pillar munición o lo que sea. Y ya estaría, ¿no? Vale, por aquí no hay más nadita. Por aquí esto, esto que me lo llevo y ya está. No hay más nada. Vale. Nada, 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 de verdad. Aquí tiene que haber algo, ¿no? Aunque no parece que haya más nada, la verdad. Bueno, algo es algo, ¿no? A ver si no me muero desde aquí. Bien, no me he muerto. Increíble, ojo, porque me ha parecido que viene uno por la derecha, ¿no? ¿O no? No, vale. Pues venga, seguimos subiendo en la camioneta y seguimos avanzando por aquí. Vale. No sabía si, o sea, claro que eran matones, tío. Es que yo también estoy empanado, pero por un momento digo, eh, no sé si son de aquí. No sé si son los buenos o qué pasa. O si me iban a atacar, pero en fin. Lo dicho, a mí me gustaría mejorar el chisme este, porque madre mía. Es lentísimo. Vale, ¿aquí qué hay? Aquí no hay nada, ¿no? Voy a ir por aquí mejor. Y ya de aquí, todo recto, todo recto, todo recto. Todo esto ya lo miramos. Y ahí está nuestro tren. A ver, yo no sé si vamos más rápido así o corriendo, la verdad. No, hombre, así vamos un poquito más rápido porque no nos cansamos. Pero bueno. Vamos a ver qué tenemos por aquí, gente. ¿Va a amanecer o algo? Porque estaría bien. Hay como una especie de tormenta o qué, qué, qué pasa. Porque ahora es como más de noche, ¿no? O es que acaba de anoche. Ostras, chaval. Acaba de anoche. Ah, no, no. Hay una arena de la ver, ¿no? Vale, vale, vale. Fijaos, sí, sí, sí. Ahí sale la... Vale, vale. Hasta se escucha el viento. Que por un momento creía que era... Que era un enemigo. Venga, por dentro. Uy, que bien se lo han montado, ¿no? Vale, vale. Pues pronto estarás conmigo. Pues estupendo. Tú sí que estás agotado, chaval. Que para hablar no mueves ni la boca. Madre mía. Que tome asiento. Aquí, por ejemplo... ¿Te viene bien, Miller? Aquí tienes el mapita. De los cojones. Igual tiene alguna tela araña. Mucha información. De los cojones la analicemos mejor. Tenemos los mapas. Ahora hay que encontrar la manera de salir de aquí. Y esa es la parte difícil. Necesitamos agua para la Aurora y el equipo. Algunos sufren ya deshidratación. La cosa va a peor y... Necesitamos combustible. Los bandidos de la zona tienen de todo. Ya he contactado con el que dice ser su varón, pero... Sus condiciones son... Bah, inaceptables. Gil nos dijo dónde conseguir agua, pero claro, el pozo está vigilado. Damir ha inspeccionado el lugar y dice que podríamos infiltrarnos. Bueno, Artyom, cuando estés listo, reúnete con Damir. Tu objetivo es traer agua a la Aurora. Fallar no es una opción. Genial. Suerte, Artyom. Yo, todos, contamos contigo. ¿Crest? ¿Qué tiempo hace? La tormenta terminó. Volveré a puestos. De puta madre. Mientras estaba fuera, terminé una cosa. Para el tijar. La mesa de trabajo es toda tuya. Uh, genial. Guay. ¿Ya has probado la nueva munición? Debería funcionar a la perfección. Está bien engrasada. Seguro que a la llama sagrada le... Hmm. ¿Qué tenemos, idiota? ¿Qué puedo decir? A ver, no parece una mejora considerable, ¿no? Porque no afecta aquí a nada. Pero, sistema neumático automático. El sistema automático añade aire. También puedes usar el sistema de bombeo manual. Cuando la presión está por debajo de los niveles constantemente... Vale, vale, vale. O sea, que durará más la... O sea, que podremos disparar más. Ok. Pues eso siempre viene bien, la verdad. Lacer rojo. Pi, bim, pam, pum. Vale, estupendo. Luego esta arma. Aquí tenemos otras armas. Como, por ejemplo... Esta. La valve. Joder, chaval. La valve. ¿Lol? La valve hace muchísimos años. Este fusil... Vale, creo que es hora de cambiar el... 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 El rifle, no. El joder. Que no me... El revólver, eso. Que no me salía el nombre, tío. Y el chambler. ¿Lol? El chambler tiene... Ah, pero... Pero vamos a ver esto. ¿Qué cojones es? Precisión muy poca, vale. Esta es la que dispara... ¿Esto qué coño es? Ah, una escopeta, vale. Ay, que soy imbécil. Vale, tarda bastante en recargarse. Vamos a reemplazar así a priori para ver un poquito el tema de la munición. Claro, tres cartuchos. Mola los tres cartuchos, la verdad. La probamos antes. Pero lo dicho, no sé. Hombre, tiene mucho daño. Eso... Eso es verdad. Luego está esta, la Gatling. Que madre mía, la Gatling. Hay que estar un poco loco, ¿no? Vamos a reemplazarla. Y aquí, ¿qué se podría poner? ¿No se puede poner nada? Bueno, pues... Pues nada, ya está. Luego tenemos el Franco, que es la Valve. Que en comparación, fijaos, ¿no? O sea, este tiene siete, ¿no? Si no me equivoco, ocho ya. Tres, tres, ocho, vale. Y este tiene, pues... Tres y... Y... Joder, que me dio tú. Tres y tres, y tres, y uno, y doce. Vale, y este tiene doce. O sea, me ha costado, ¿eh? De verdad, me ha costado muchísimo. Luego tiene muchísima precisión. Estabilidad no tiene tanta. Bueno, en fin, que me da igual. Vamos a reemplazarlo. Y vamos a ver si aquí podemos pillar un silenciador. Porque sería lo suyo. Cañón corto y estándar. Y largo. Sí, pero... ¿Y qué hay del... Sin cargador? Vale, pues de momento tendremos que aguantarnos, gente, con el tema del revólver. Vamos a continuar, que por cierto, se nos ha desacoplado todo, así que vamos a colocar todo como estaba. Silenciador, por supuesto. Mira de acero. Por aquí el tambor. Y por aquí el tema del hacer rojo. ¿Por qué no? Y ya estaría. Muy bien, esta se sigue quedando como está. Por cierto, vamos a aprovechar para limpiar. Igual que esta, que ya está. Y esta también está. Vale, estupendo. Y por aquí no hay nada, ¿no? Que mejorar. Muy bien, pues ya está, gente. Estamos muy guay. Luego, esto, vamos a fabricar uno. Y aquí yo creo que no vamos a fabricar ninguno de momento, porque vamos como demasiado a tope. Luego, munición. Esto sí sería interesante. De fusil asalto, no de pistola de momento, porque es muy potente. Luego de fusil asalto, también unos cuantos. Esto es de francotirador. Ojo, ojo con el tema del francotirador. Esta un poquito más, un poquito más. Y yo creo que ya estaría, porque más que nada no tenemos... Bolas de acero no tengo. ¿Qué cojones? Pues ya está, ya tengo. Jeje, ya tengo. Vale, pues ya está. Ya podemos cerrar esto. Perdona que sea tan lento. Hace varios días que no juego. Y se me ha olvidado un poco... No, no, realmente no tengo excusa. Es que soy lento y ya está. Iba ahí a poner una excusa en plan... Es que soy lento porque hace tiempo que no... Mentira, no, no. Si es que soy lento, porque soy lento. Vale, objetivo. Ahora sí que sí tenemos que irnos hacia allí, ¿no? Intuyo. Pero hoy vamos a hacer... Consigue el agua. Vale, vamos a conseguir el agua que está... Me dirijo a un oasis para reponer nuestras reservas de agua fresca. Pero antes tengo que reunirme con Damir en el punto de encuentro que ha marcado Giyul. Giyul, ahora... Ahora escucho ese nombre. En el punto de encuentro. ¿Dónde está el punto de encuentro? Pues me parece que está allí a tomar por cool. Así que haremos un cortecito. Aunque también es verdad que... Sí, voy a ir haciendo cortecito. Y cuando me empiece a encontrar con estos interrogantes... Pues... Nada. Continuaremos. Y ya está. Y ya está. Sí. Cortecito y vuelvo. Atención todo el mundo. Atención todo el mundo. Me gustaría hablar sobre el cañón cercano al balancial... Donde los tribales salvajes atacaron a nuestros hombres. Iván. ¿Te importa un movimiento lo que estoy contando? Está muy bien que allí los esclavos se multiplicaran sin que tuviéramos que mover un dedo. Pero tendríais que haberme los recolectado antes de que se volvieran rabiosos. ¿El resultado? Tribales atacando a los dioses del fuego. Y eso supone el exterminio. ¿En serio? ¡Descansen! ¡El varón ha hablado! Muy bien, pues. Hablando de descansar, vamos a alargarnos ya. Y vamos a ver si encontramos lo que está aquí marcado en el mapilla. Que se supone que es por... Uy, qué mal rollo me da este. Estos castillos, tío. Que no son castillos. Que serán como salidas de... De los bichos estos, tío. Vale, pues... Por aquí debería estar, ¿no? Yo creo que incluso me he pasado. Vamos a ver. Tú, 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 tú. Vale. Pues aquí a la derecha. Vale, eso es. ¿Cómo... ¿Cómo llego yo ahí? Por aquí. ¿Eh? Ahí he visto algo, ¿eh? ¿Tú? ¿Qué tienes? Vale, perfecto. No, 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 no. Te mueras, cabreón. Cojones. Chaval. Qué susto. ¿Quién chilla? ¿Quién chilla? ¿Tú quién eres? Tú eres nuevo, ¿no? No te había visto todavía por aquí, amigo. No, pues... Hasta nunca. Campeón. Vale, ¿y por aquí no hay más nada? Porque parece que no. ¿En serio? ¿Esta mierda ya está? Esta... Vale, y me caigo. Bueno, da igual. No había más nada, ¿no? En serio, tío. El poder pasar por los sitios... Algunas veces... Es un poco... Molestito. Vale, ok. El coche estaba por aquí, ¿no? ¿Y el coche? La furgo, la furgo. Por aquí estaba la furgo, ¿no? Bueno, que el caso... Que esto está hecho, ¿no? No, no está hecho. ¿Qué cojones? Vamos a ver. Se supone que está por esta zona... Lo que yo... Lo, 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 lo. ¿Qué coño? Amigo mío, qué gracioso que salen por ahí y todo. Son súper graciosos. Son súper graciosos. Vale. Ya estaría, ¿no? Se supone. Ahora sí que se me ha marcado esto. Sí, se supone... Que esto ya estaría hecho, gente. Así que nada. Voy a por la furgo y a por... Y a por el otro punto. Que la furgo está por aquí. Si no me equivoco. Este señor está vivo. O muerto. Pues está muerto. Muy bien. Pues vámonos. Vamos a ver, campeón. No te vayas. No, hombre, no. No te vayas. Qué poca vergüenza. Vale. Se supone que por aquí... A lo mejor es que tengo que tirar aquí unas... Algo, tío. Igual es eso. ¿Cómo, cómo tiro...? ¿Cómo era? Así era, así era. Vale. Vamos a tirar ahí una granada. Vale. Creo que no... No. Creo que no, ¿eh? Creo que no. A ver. ¿Esto qué pasa? ¿Va a explotar o algo? ¡Ah! ¡Joder! ¡Qué susto, tío! Atacan ahí de sorpresita. Vale. Se supone que el sitio... A ver. Aquí no van a llegar. Pero se supone que el sitio es este, tío. ¿Veis? Estoy justo en el sitio. O sea, que es debajo mía. Pero debajo mía aquí no había nada. Y si aquí no hay nada... ¿Y por aquí yo no puedo ir? Pues tú me dirás. No, no puedo pillar nada. Y eso en cero coma va a empezar a arder, ¿no? ¿Lo veis? Ahí está. A ver. ¿Se supone que aquí hay algo? O sea, que hay algo hundido. ¿Por qué me he quedado medio cegado, no, gente? No sé muy bien por qué, pero bueno. O a lo mejor simplemente tengo que terminar de matar a esta peña. ¿Aquí hay algo? Mira, aquí hay algo. Vale, y aquí hay otro. A lo mejor es esto lo que hay que... Lo que hay que buscar y punto, tío. Que simplemente es eso y ya está. Pues vaya mierda, ¿no? Sí, se supone que ya está hecho. La verdad, no sé si lo he hecho o no. Porque... Porque eso. Porque es que no veo yo que... Que esto sirva para algo. O sea, molaría en plan destruir los nidos y todo el rollo. Pero... Pero... Pero, ¿qué va? No... No se destruye ni nada. Así que... Vámonos. Bueno, pues ha empezado... ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cómo que me cortes el paso, chaval? Que te lo corto yo subnormal. Lo, lo, lo. Cuidado, cuidadito, cuidadito, eh. Ahí sí se acercan los... Los croquetas. Uh, chaval, demasiada luz. Demasiada luz todavía. Vale, cuidadito. Seguimos recargando. Voy a cambiar, ¿eh? Porque esta, total, hace más daño. Y estos tíos están... Vale, 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 vale. Uno menos. Se ha muerto también, ¿no? Lo malo que estaba en nota disparando como a otra cosa, ¿no? No me gusta eso, ¿eh? Estaba como disparando a otra cosa. Lo cual podría significar un bicho o algo. Igual se lo ha cargado, no lo sé. Espero yo que sí. Madre mía, vaya escopetón que llevaba, ¿no? El colegui. Mira, 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 mira. Este tiene piezas... Cuanto menos interesantes. Vamos a ver el coche. No creo que me pueda montar en él, ¿no? No, no me lo imaginaba, tío. Pero al menos tienes algo detrás, colegui. No. Vale, eso se podría haber incendiado. Sí. Madre mía, mola. Espero que no explote ahora el coche conmigo. Bueno, vale, pues... Nada, sigamos, sigamos. Muy guay lo de la tormenta, la verdad. Un poco pesada también. Pero bueno, está guay. También te digo que mira que me hayan visto justo cuando hay una tormenta. Ya es casualidad. Tampoco sé dónde. Joder, quería que era un enemigo. Al varón le gusta mucho el hablar, ¿no? El varón está hasta los huevos de los... ¡Uh! No me lo creo, no me lo creo. Que le había dado, tío. Dios, que le había dado a eso, tío. Lo peor es que lo había visto. Pero es que lo he rozado, tío. Lo he rozado. Me cago en todo. Aquí no hay nada. Porque eso parecía que era cosas. Joder, vale, 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 nada. No, no ha pasado nada. Uf, qué susto. El varón ha hablado. No ha dicho una puta mierda el varón. Vale, por aquí tampoco hay nada, ¿no? No, no. Vaya cacota, tío. Vaya cacota de sitio siempre. A ver, dame esto, anda. Vamos a dormir, o voy yo a dormir, mejor dicho. Y luego nos vamos directamente hacia... Hacia el punto que está aquí enfrente. Y luego ya al objetivo. Bueno, pues nada. Me he ido porque me han llamado por teléfono. Me he largado. Y no sé cómo he muerto. He muerto, se supone que he muerto. No sé cómo he muerto, pero yo lo único que había hecho era irme a la cama y pasar un día entero. Ha pasado un día y no sé qué habrá pasado porque yo no estaba aquí. Pero lo que sé es que he muerto. Yo... No entiendo nada, gente. No entiendo nada. No, si ahora tendré que hacer todo esto de nuevo. Ah. Vale. ¿Cómo? Coño, qué susto me ha pegado. Más bien... Venga, a tomar por culo. Vale, esos ya se van. Vale, pues ya sé lo que ha pasado. Que estaban estos tíos aquí de guardia. Eso es lo que ha pasado. Y me han metido la sorpresita. Simplemente eso. ¿Por qué no dan las balas, tío? Algunas veces. Mira ese tirando ladrillos. Que no tire el ladrillo, chaval. Que no tire el ladrillo, qué mala gente. En fin, vámonos. Yo lo flipo, yo lo flipo. En fin, cortecito y vuelvo. Vale, se supone que he llegado a mi destino. No al objetivo principal me refiero. Sino al secundario. Al secundario. Que os decía. ¿Lo veis? Estoy aquí al lado. Vámonos. Igual es una trampa ahora. Yo lo flipo. Que no me haya visto. Que no me haya visto. Yo la verdad es que lo he flipado. Un poquito. Joder, colega. Tres. Tres disparos. Que he fallado. Ya está. Por arriba no hay nadie. Bueno, esto tiene mejor pinta, ¿no? De zona como de recompensas y tal. Podría haber ido por aquí. Que estuve a punto. Pero digo, no. Porque luego me sale por detrás. Y no sé qué. Pues no. Siempre es al contrario. De lo que hago, siempre es al contrario. De lo que pienso también. Vale, no puedo pillar nada de aquí. De este tío al menos puedo pillar esto. Algo es algo. Porque me están dando bastante munición al menos. Esta cosa la he visto ya varias veces. Y a lo mejor es un... Bueno, he pillado una pieza. O sea, que tampoco es que sea eso la maravilla. Iba a decir, a lo mejor es un trofeo estilo Far Cry. O algo. Pero no. No creo. Pero que... Bien. Ese no lo deberían ver. Porque está ahí metido. Qué bien, qué bien, qué bien. Lo que no sé es cómo coño me han visto, tío. Es lo único que me raya. Sal, campeón. Aquí una mira por cuatro. Habría... Ah, que no te he dado. Adiós. En serio. Tengo toda la lucky. Acabo de tener toda la lucky. Pero ¿de dónde? ¿De dónde? ¿Qué co... ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? Pero vamos a ver. ¿Qué coño? ¿Qué coño, tío? ¿Qué coño? Que no estoy entendiendo aquí nada, tío. ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? A ver. ¿Cómo coño me saben por detrás? Pero señor... No lo había limpiado todo, tío. En serio, lo estoy flipando. Digo, coño. Me he cargado a dos notas. Luego avanzo y me aparecen por detrás. ¿Cómo es eso posible? Joder. ¿Qué cojones, tío? Mira, al menos se ha guardado desde aquí. Pero ¿qué cojones? Vale, vale, vale. Vamos a ir para arriba porque... A ver, entiendo que haya gente por aquí. Eso sí. Lo puedo llegar a entender. Lo que no entiendo es por qué coño... Ahí está. No me podía subir. ¿Cómo que no veas al enemigo? ¿Qué dices? ¿Por qué llamas ahora al perro, tío? O sea, ya me han visto. Avistado tu prima, avistada. Tío, tío. De verdad. De verdad, eh. Mira, el saltaco que han metido, campeón. Sí, voy a morir otra vez. De verdad, no tiene sentido apenas... Vamos a recargar, anda. Vamos a recargar. Que yo, la verdad, lo estoy flipando un poquito. ¿Dónde está el otro? Ahí está, ¿no? Vale, genial. De verdad, yo, yo lo he flipado. Yo lo he flipado porque es que... Se supone que por aquí no había nadie. Se supone que por aquí no había nadie. A ver, que esto, esto no va a venir bien para el francotirador. Que en un futuro me voy a... Me voy a hacer, gente. No, me voy a hacer. Que ya tengo, pero que ya me entendéis. Que lo voy a poner ahí todo guapo. Vale, por aquí no hay más nada. Esto. Vale, bueno. Ahora hablamos, compañero. Este tío lo mismo. ¿Tengo que pillar algo? No, no. Este sí que lo hice. Vale, ok. Y esto ya de paso, pues también lo pillo, ¿no? Hola, gracias. Vale, estupendo. Yo, de verdad, me cago en panini, colega. Joder. Venga, amigo. Sube, tú eres capaz. Joder, colega. No sé para qué te digo nada. A ver, sube. Que subas, cojones. Me cago en panini, chaval. Antes subió. Sube. Pero que cojones. Venga, vamos. Sube. Tío, de verdad. En serio. ¿Quién es, puto? Subir, gracias. Madre mía, que es que reboto contra la puta pared. Madre mía. Vale, los perros no tienen nada. Así que ni me voy a preocupar. Pero, joder. Ojo, ojo, ojo. Fijaos lo que tiene este, ¿eh? Madre mía, chaval. Mira, mira. Todo loco. Este tiene que... Tiene que disparar todo rápido, ¿eh? Vamos a... Ya no la equiparemos algún día. De momento no me interesa equipármela. Pero, ey. Ojito con esa, ¿eh? Ojito con esa. Vale, mientras tanto. Por aquí tenemos una cueva. Por aquí, ¿qué más tenemos? La bajada típica. Ahora volveremos a este lugar a inspeccionarlo. De momento me interesa más inspeccionar esto de aquí. Vale, este tío que me lo he cargado yo antes. Aquí ya no hay nadie. Tú, señor. Bueno, este no me lo he cargado. Pero, en fin. Mira, aquí tenemos algo. Perfecto y perfectus. Vale, y aquí ya nada de nada, ¿no? Epa. Este sí. Con un hacha. Ahí, estupendo el hacha. La linternita. La mochilita. Y ya está, ¿no? Muy bien. Y este último. Borrachuso perdido. Y no hay más nada. Esto de aquí. Que lo he escuchado. Y punto. Y punto pelota. No hay más nada. No hay más nada. Esto no sé si explota, ¿eh? No, no explota. No, igual ha explotado, ¿no? No sé. O alguien me dispara con una escopeta. O eso ha explotado. Y no, explotar no ha explotado. Vale, por aquí. Esto no se pilla. Ah, que esto es una mesa de trabajo. Muy bien, Pablo. Bravo. Que eres ciego. Vale. Vamos a ver. Esto vamos a limpiarlo, por supuesto. Pero, pero, pero. Aquí tenemos algo nuevo. Como, por ejemplo, colada estándar. La cual, pues, es una mierda. Porque, a ver. Prefiero la colada estándar. Es muy bonita y tal. Pero, je. Me da menos cosas. Vale. Por otra parte, tenemos un nuevo arma. Que no me lo puedo equipar aquí. Así que, de momento, habrá que aguantarse. Y, y ya está. Y no hay mucho más. En cuanto a balas. En cuanto a balas, nada. Está bien como está, la verdad. Así que, nada. Aquí podemos quedarnos. A dormir. A ver. ¿Eso se puede abrir o no? No se puede abrir. Me cache. ¡Epa! ¡Epa, epa, epa, epa! Aquí tenemos una nueva máscara. No sé si mejorada o qué. Aquí está. Fijaos. Casco reforzado y cristal blindado. Nos da más tos de armadura, ¿no? No, no. Nos quita. No entiendo. Más resistente al daño y, por tanto, más difícil de romper. Casco reforzado. Armadura. O sea, no entiendo, de verdad. O sea, ¿por qué este es más débil que este? Vale. Pues ya está. Me quedo con la más... Con el más fuerte, tú. O sea, eso lo tengo yo clarísimo. Vamos, que el casco ese... Como si... Como si no existiera. Yo a dormir ahora un poquito. Hasta la noche, por ejemplo. Me curo. Así no gasto lo que vienen siendo medicamentos. ¿Lol? Ah, vale, vale, vale. Se va a hacer de noche. A ver. No habrán reaparecido Peña, ¿no? No, parece... Parece que no. Pues bueno. Vámonos a seguir investigando un poquito. A ver, ¿aquí qué hay? Aquí esto no lo he mirado yo. Ni falta que hacía, porque total... No hay nada. Ay, a ver. Aquí hay una cueva a la izquierda. Vamos a ver qué hay. Silencio, puto. ¿Otra trampa? Otra trampa era. Ya está. La verdad es que me esperaba algo más, ¿eh? Y eso no explota. Ok, bueno, pues mira. Vamos a verlo de otro modo. Ya está explorado. Menos cosas que hay que hacer. Madre mía. Llevo ya 37 minutillos de gameplay. Y eso que he hecho algunos cortesillos. Pero bueno. Vale, y por aquí pues nada, ¿no? Estupendo. Pues ya. Es que, es que, en serio. Me cago en todo. No, 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 no. Vete a la mierda. Fuera, largo. No quiero a todo el mundo. Déjalo, zombí. Mañana tienen trabajo que hacer. Besa ese mierda de coronel. Coronel. Sí. A él es a quien quiero. Aunque ese. Ese cómico también me vale. Sí. Tú me vales. Tú. El capullo que está conduciendo nuestro coche y matando a mis ojos. Toma. Cabronazo. Escúchame. Con que sigues conduciendo y espiando como vivimos. ¿Qué? ¿Qué te parece vos? Seguro que piensas que somos unos tiranos. Incluso bestias. Ni tú eres una especie de heres, ¿no? Liberando a los oprimidos junto a esa. Yul. Esa bruja. Pero veo que no eres un completo idiota. En el fondo lo entiendo. Claro que lo entiendes. No hay otra. El hombre es una bestia. Una bestia. Si dejas escapar al hombre. Se ha bugueado esto. Se dedica a matar. Si eliminas el freno del poder y la ley. Impedas la ley de la selva. Todo acaba siempre en un baño de sangre. Tiene que haber poder. Tiene que haber ley. Orden. Creencias. Creencias. Civilización. ¿No lo ves? Porque sin ley y sin Dios. Todo vale. Siempre que me traen a un nuevo esclavo. Es un salvaje total. Ahora viven en jodidas huevas. Lo han olvidado todo. ¿Y qué les espera? La vida de un simio afriento. Un atajo de críos malnutridos. Y la muerte a manos de un demonio. Yo les he dado un propósito. Trabajan. Sirven. Construyen. Han construido una civilización. ¿Y tú quieres destruirla, hijo de puta? ¿Destruir mi civilización? ¡Montán de mierda que te den! Ya me entiendes. Disfruta del coche mientras puedas. Voy a tomarme el trago. ¿Otro más? Madre mía. Está tela de enfadar el pobre del varón, ¿eh? A ver, y con razón también, ¿no? Que llego yo y... Y siempre llego a destruir a todos. A todos. Estoy listo. ¿Y tú? ¿Contra la paña? Que no adelgazan, mamón. Pues vámonos. Ok. No jodas. No, 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 no. Es que me acababa... No jodas, tío. Que me acababa de curar. Esa es mi puta lucky, tío. De verdad. Un poco más alto para ver mejor. La cueva no irá a ninguna parte. Es que, además, nunca, nunca recibo curas, tío. A ver, nota nueva. ¿Esto qué es? Cuaderno 2. ¿Cuál era, tío? Ahora ya no sé cuál era. ¿Era esta? Que no con nada de pánico. No sé si era esta. No, no, no. Esta no era. No. No sé si era esta. Bueno, da igual. Aquí no puedo bajar rápido, gente. Por aquí. Como curiosidad. El gordo está por ahí. Vale, vamos a terminar de investigar esto. Epa, que por aquí hay más cosas. A ver, yo creo que esto incluso sería un poquito mejor, ¿no? Más cómodo al menos. Joder, qué susto me he pegado. Dámelo. Vale. Vale, ya estaría. Y por aquí también se puede ir. ¿Para qué? Para nada. Porque realmente... Vámonos. Sube, sube. Madre mía, esto es inútil para subir, ¿eh? Compañero. Compañero. ¿Cabes por ahí, amigo? ¿Qué dices? Venga, compañero, dime. ¿Por dónde ahora? ¿Habrá que tirarse? ¿Saitán? ¿Qué dice? ¿Saitán se llama en las bestias estas? Sí, este sitio está muerto. Antes de venir, esperaba averiguar algo. Si no, sobre mis familiares y sobre mi pueblo. Pero ahora que lo he hecho... Duele. Despacio, despacio. Sí, sobre todo yo, que estoy medio muerto ya. Uy. Ajá. Justo en la entrada. Perfecto. Prepárate, Artión. Carga la linterna, comprueba los filtros y el resto del equipo. Tengo un presentimiento vagamente inquietante. Bueno, al diablo con él. Vale, deja que te dé un empujón. O sea, que me voy a meter solo, como siempre. Muy bien, pues venga. Dame el empujoncito. Estoy a nada de vida, también te digo. Ah, que viene el gordaco. Mira que fuerte estoy, chaval. Para levantarlo con un brazo. Bueno, 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 bueno. Supongo que ahora si me caigo, pues ya puedo pasar. Vamos, que levantar el gordo paná, porque lo podía ver. Ahí, las arañitas, coño. No sé si habrán más arañas por aquí, pero vengo. Pero venga, venga, venga. Gordaco, vámonos. Gordaco. Venga, cagueta. Las máscaras y el mamón no se lo ha puesto todavía. ¿Vas a venir o voy yo solo? ¿Y este, chaval, está como atravesado? No, 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 no. Yo me estoy mal. ¿Qué quieres que haga, juego? Es que no sé, tío. Es que no sé. ¿Qué coño quieres que haga? De verdad, me pongo muy nervioso cuando no entiendo lo que hay que hacer. Kiyo, de esta forma. Las máscaras, las máscaras. Las tenías puestas, las máscaras, tío. Y el otro no se las pone. El gordo. ¿Qué quieres que haga, tío? ¿Disparo o qué? ¿Te tiro esto? ¿Debería tirarlo de alguna forma? No entiendo, tío. Ah, vale, espérate. Que perdón, perdón. Que por aquí se puede ir y estoy mal de la cabeza. Estupendo. Muy bien. Hasta luego. Gordaco, dispara tú. Ahí, ahí. Gasta balas tú, campeón. De nada. Vaya. Ya no quedan más. No, ¿por qué? ¿Te los querías comer o qué? El mamón me dice que la máscara, pero aquí estoy yo con la máscara y el nota no se ha puesto la máscara. O sea... ¿Será mamón? A ver, yo escucho un montón, pero... Esa es la actitud. Madre mía, está loquísimo el colega. ¡Estoy cagando! ¡Bien! 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 ¡Lol! ¿Alguien más? Tampoco quiero perder aquí mucha... El puente a la derecha, ok Tampoco es que haya otro camino, amigo Te sigo, te sigo Venga, vámonos Tú primero Parece Jugo de kiwi Un compañero que Pero si no, tiene ni puesto, campeón Venga, pues dale No, no es luz, es mi la interna, venga, dale, campeón Ah, no, sí, sí, es luz Muy bien Chaval, que me la puedo quitar tumbado y todo Qué bueno, matón, acabemos con ese cabrón, chicos Vamos, compañero Venga, vale Joder Por aquí puedo ir, no sé muy bien para qué Ah, espérate Que aquí hay un camino secundario muchísimo mejor Muy bien, Pablo Un cuchillo menos Ah, mira, mira, lo he recuperado Ha atravesado la pared y todo, chaval No pasa nada, ¿no? Venga, va, va, va Creo que le haría un poquito Pero bueno Sigilo es lo mío, amigo Me cago en Tío, te pueden morir ¿Qué coño? Que me he curado sin querer, tío Toda mala suerte que tengo Bueno, da igual, no pasa nada Soy manquísimo Vale, ya está, ¿no? A ver si ahora lo hacemos mejor Porque se puede Se puede Se puede hacer mejor Y este es el momento De hacerlo mejor Eso no sé Que están haciendo Que están haciendo Dios, pues me cago en todo lo que hable, colega Me cago en todo lo que hable No, pero dale, ahí está Lo del sigilo no es lo mío, gente La verdad Lo del sigilo no es lo mío, amigos Está más que claro ya ¿Ese es amigo? Es el amigo, vale, joder Pues ya está No, no, te lo has zampado todos Vale, vale, voy con tranquilidad, eh, amigo Con tranquilidad Mira, la verdad que esto se puede haber hecho muchísimo mejor ¿Qué se le va a decir? ¿Qué se le va a decir? Pero bueno, es lo que hay Momento, vamos a pillar todo ¿En serio me hubiese...? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Increíble! ¡Increíble! ¿Botiquines? No, yo creo que no, eh Yo creo que no he pillado nada de botiquín Me han dado otras cosas Muy bien, compañero Vale, de todas formas Mira, creo que es por aquí, ¿no? Había ahí una flechita Sí, sí, tranquilo La paciencia es una virtud Compañero gordo Y aquí ya puedo abrir la puerta Vale, ¿algo más? No, la verdad que hubiese estado bien guapo Haberlo hecho a sigilo, la verdad Pero bueno No se me da bien el sigilo Venga, ¿qué cojones? Si puedes saltar desde ahí Yo, yo ahí ya me había matado Como saltes desde ahí Ah, bueno, sí, al camión También me habría matado yo ahí Pero bueno Vámonos A tope Sí Y mi furgoneta también, campeón Sí, eso está bien No lo digan muy fuerte Si hubiese hecho daño a los esclavos ¿Qué hubiese pasado? Vale, me he hecho una pequeña siestecilla, ¿no? Para llegar Venga, pues bueno Agua conseguido Ahora lo que tenemos que conseguir es gasolina, ¿no? Aunque da un poco de pena, tío Al final le estamos robando a otra peña Ojo, ojo Nadie me ha despertado, ¿o qué? Vaya a despertar, ¿no? Madre mía Tengo un sueño profundo Lo siguiente A flanquear se ha dicho, gente ¡Vaya a despertar! No hay más por ahí Parece que no ¿Quién me ha disparado? Venga, muere, 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 muere Ahí está Cucu Y yo, tío ¿Eres inmortal o qué pasa? Ah, que es un tochaco Vale, vale, vale Ahora lo entiendo Ahora lo entiendo Que es un maldito tochaco No lo había entendido, tío Digo, le estoy dando en la cabeza Y no lo mato, vale Claro, es que entre que la tormenta y tal Y hasta que no ha terminado la tormenta No lo he visto, tío Pero bueno Lo que haré es Lo kamikaze Te flanquear a saco paco Porque tampoco Que yo sepa Tampoco tengo mucha granada Y tal, ¿eh? Joder, ¿por qué no me has disparado, campeón? Claro, claro, claro ¿Hola? Es que me cago en la puta, tío Es que no me dispara esto bien Joder Me pone disparar O sea, le doy para disparar Y justo cuando le doy disparar Deja disparar O yo qué sé, tío Cosas raras Por Dios Venga, va, vámonos A la tercera Va la ventina Los cojones Súpera Venga, va, va, va Venga, va, va La ventina Pero, tío, ¿cómo que? Es que no sé. A ver, es verdad que algunas veces fallo y otras veces no fallo, pero el juego hace como que fallo. Es que me está dando alguien por el otro lado, tío. Que no me puede editar, que estoy de cubierto, cojones. Ahora, joder, cada vez que le doy a disparar, no disparo. No sé qué coño pasa. Es que me cago en la puta, tío. Estoy incómodo. Coño, de verdad. Es que no se entiende porque... Ay, señor. No estáis en mi ratón, gente. Pero es súper incómodo. No sé por qué cada vez que le doy a disparar o se mueve el arma para un lado o yo qué sé, tío. Y no le estoy dando yo. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Un poquito de calma, ¿no? Un poquito de calma porque es que esto se está poniendo un poco... Un poco tenso. Gracias por morirte. Ah, que no se ha muerto. Tío, ¿te mueres? ¿Quién me da? ¿Quién me está dando, tío, ahora? Vamos a ver, tío. Ya basta, ¿no? Me voy a apurar un poquete, creo yo. Muy bien, Pablo. Tiene un mal que man. No, 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 no. No, 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 no. El celeda igual todo. No, que no dispare, ¿qué dice? Ah, vale, que acaba de morir así por arte de magia. ¿Qué pasa, compañero? Se quedará aquí a controlar quién se acerca. Ay, vale. Pues, hechito. ¿Qué pasa, compañero, compañero, que te cuenta? Hola. A ver, tres munición por aquí. ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué queréis ahora? ¿Van a venir más o cómo va esto? ¿Van a venir más o cómo va esto? Bien, mi compañero. ¿Qué quieres que haga? Hola, hola. Vale, creo que tengo que ir para acá, ¿no? ¿Sí? ¿Eh? ¿Cuántos hay allí? 700, creo. ¡Hala! Sí, hemos tenido mucha suerte. Será mejor que no nos quedemos más de lo necesario. Pero no llegaremos muy lejos que mantorramitas. Cinco clips, como mucho. Los perros tienen combustible. Mucho. Un vagón cisterna y error. Si abrimos la puerta en silencio, podemos robarlo. Ahora no tienen muchos guardias. ¿Puede guiar a mis hombres? ¿Puedo? Pues pongámonos a ello. Jermak, Crest, ustedes preparen la aurora. Terminen de llenar la caldera de agua y vacíen los depósitos de los coches. Artyom, Damir, ustedes tienen la parte más importante. Robar ese vagón cisterna. Sí, señor. Buena suerte, caballeros. Ana, idiota, Tocarev. Levantamos el campamento. Y esta chica vendrá con nosotros, imagino. Vale, sí, habrá que revisarlo un poquitín antes, ¿no? El equipo. Además, tenemos lo del francotirador. Molaría bastante. ¿Lol? Vale, pero ¿dónde lo veo? El equipo y todo el rollo. O sea, yo aquí... Pero no paro de darle vueltas a algo Vi ese barco desmantelado Cuando estaba de reconocimiento Parece ser que los bandidos Tienen a esclavos encerrados allí ¿Crees que aún podríamos liberarlos? Si no nosotros, ¿quién lo hará? Estoy harta de este polvo ¿Qué ganas tengo de irme de aquí? Pues sí Pues A ver si tú acabas viva, amigo Vale, genial, pero antes Voy a entrar aquí para Para cambiar un poquito El inventario Y lo dejaremos justo por aquí Hola, héroe ¿Cómo te lo cuento, amigo? O sea, ¿cómo te lo cuento? Por aquí, tío Ok, pues no puedo Estoy en la B Tocaref, colega Quiero mejorar mis Mis armas O a lo mejor es aquí dentro Es aquí dentro, claro Estoy empanado ¿Tú y quién más? ¿El osito? ¿Lo han recogido ya? Oye, que no lleve Y la mesa todavía Ok, pues mola mucho, tío Este juego Los detalles De cómo se están llevando Todo y demás Pero también te digo Que me hubiese gustado Que, no sé Que no se hubiesen llevado Todavía mis Mis cosas A ver aquí Este Hombre, gracias Ya me abrí la puerta Y ya podemos pasar Ahí está Todos los detallitos Gente ¿Puedo pasar? Please Ah, no Este primero Y lo tira Toma Recógelo tú Campeón Y se larga Y yo, en serio O sea El hacer simplemente Esta tontería O sea Ya es en plan Se lo han currado Se lo han currado Y mucho Lo que no se han currado mucho Es que yo pueda volver a entrar Eso Eso todavía Como que no Oye Que me han dicho Que podía mejorar El puto arma Pero Como que no me dejan Por cierto, gente Lo vamos a dejar ya aquí Mira Aquí sí que puedo entrar Oli Pero claro Yo aquí no quiero yo llegar Buenas De salud No parece lo bastante tranquilo Bestias, bandidos Y estos lugareños Creo que hemos alargado demasiado Nuestra estancia Así que hay que darse prisa Y tú Ya Intenta ir con cuidado Ahí fuera Ana no se encuentra bien Y preocuparse por ti No la ayuda mucho Bueno Creo que lo entiendes Sí, sí Lo entiendo Pues prepárate Venga Hasta luego Me preparo Si me dejan Claro Porque es que No puedo prepararme Realmente Y por aquí no puedo ir Ay ¿Qué está haciendo el loco este? Más madera Más madera Vale, ok Ah, que siguen llevándose las cosas Tú Flipalo Que hasta que no terminen Yeti Hasta que no terminen de cargar Que yo no voy a poder entrar ¿No? Es lo que me estás diciendo Y esto ya se lo han llevado más Aquí viene otro Pues nada Lo dejamos justamente por aquí Espero que os haya gustado Como siempre En el próximo capítulo Intentaré ya Venga, venga Pasa A ver que Van ahí Todos tranquilos A ver que te llevas ahora Campeón Oye Oye, oye, oye Oye, oye 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 ¿De dónde estás consiguiendo las cosas? Bueno Bueno, no sé si cuela o no Pero en fin Me da igual El caso es que yo Quiero cambiarme de arma Pero no me deja el juego Tío Es que Es que En algún momento igual Hasta se puede entrar Pero es que El héroe este Es un fail tremendo Y no puede entrar En fin Lo dicho Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Como siempre Muchísimas gracias Por verlo Un saludo Y hasta más ver Adiós